Bienvenidos, este es el informativo Midis. En la comunidad Capi Los Uros en Puno, el ministro Julio de Martini supervisó los servicios de salud, educación, entre otros, que brindan las entidades públicas en la Pías, Laot y Ticaca 1. Las cuatro expediciones lacustres de las campañas de acción social, gestionadas por el programa País, brindaron más de 192.000 atenciones multisectoriales a favor de más de 8.000 pobladores quechuas y aymaras en 16 comunidades e islas en Puno. En Huánuco, el programa Foncodes, en alianza con la Municipalidad Distrital de Amarilis, reunió a más de 70 emprendimientos de los departamentos de Huancabelica, Junín, Pasco y Huánuco en el séptimo encuentro macro-regional de emprendimientos rurales inclusivos Jacubiña y Noa Hayatay, Foncodes Huánuco 2023, donde se intercambiaron experiencias e hicieron contactos para futuras alianzas comerciales. Con el objetivo de fortalecer la prestación de sus servicios, el programa CUNAMAS reconoció la buena gestión y el compromiso invaluable en favor de la primera infancia de los miembros voluntarios de los comités de gestión y consejos de vigilancia, que permiten un óptimo desarrollo infantil temprano de las niñas y niños en las zonas de pobreza y extrema pobreza. Gracias por seguir el informativo MIRIS. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con PUNCHE Perú, Gobierno del Perú.